Hola, buenos días, casa noticias de todo el país, no se quedan callados, denuncian porque el reportero es usted. Aquí en el barrio Palermo, en Bogotá, con denuncias de diferentes lugares del país, vamos a Girardot, donde denuncian que están tomando como basureros algunas esquinas. El nuevo basurero de Girardot, prácticamente la gente es muy cochina con estas zonas, encuentra unas letrinas, bolsas de escombros, hasta cabezas de animales encuentra uno por acá. Y este problema de las basuras está afectando a los niños del corregimiento San Luis en Plato Magdalena. Aquí estoy en el corregimiento de San Luis Magdalena, aquí mostrándole la comunidad, cómo tiene el botadero de basura. En la orilla de la Ciénega, afectando la Ciénega, de la pesca y todo eso. En Barranquilla, Armando Suárez denuncia problemas con la electricidad. Ya tenemos una semana sin luz, el transformador se ha reventado dos veces, se ha estallado. Necesitamos la pronta solución de la electricaribe, que no han venido, hemos llamado en cantidad de veces para que vengan a solucionar la luz. Envíe el video por WhatsApp al 329 95 48 54. Miren las arepas tan deliciosas que está haciendo en este momento la señora María Ruiz en la 45 con 15. ¿A qué hora se levanta usted? A las 3 de la mañana. Gente que trabaja honradamente. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!